¿Qué es la ciudad de Detroit? Crecí en la ciudad de Detroit, ciudad en la que Diego Rivera pintó el mural Industria Automovilística, y durante mi niñez y adolescencia pasé muchas horas en frente de ese mural. La monumentalidad y el narrativo de estas imágenes tan vibrantes y el colorido me impactó profundamente. En ese entonces, mi maestra de arte y luego mi mentora, la doctora Clety Collins-Taylor, me motivó a explorar el mundo de la pintura mural y mis propias posibilidades como artista. En esos años se desataron los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos, y como muchos jóvenes, yo me incorporé en las marchas, manifestaciones y huelgas de mi entorno. Atribuyo mi formación y concientización a esas experiencias. En ese entonces, mi primera experiencia como artista y activista fue de diseñar e imprimir afiches para el Sindicato de Campesinos, establecido por César Chávez y Dolores Huerta. Tuve la oportunidad de conocer el gran líder laboral, César Chávez, en una de sus giras nacionales. Él vio los afiches que había producido en solidaridad con la huelga y me invitó a colaborar con el sindicato más de cerca, en California. A partir de esa experiencia, se abrió el camino de participación en diversos movimientos sociales como artista, ilustradora, artista gráfica, y ahí realicé mi primer mural reconocido en la ciudad de San Francisco, Las Lechugueras, en honor a los trabajadores del campo. Mi obra gráfica consiste en diversas técnicas de grabado, dibujo e ilustración. En la pintura me desarrollé como muralista desde el principio y es la parte más conocida de mi trabajo. El muralismo, por su naturaleza, es un lenguaje universal, público y social. Este tipo de trabajo me ha permitido colaborar con otros artistas, instituciones, en proyectos internacionales, en diversos países, entre ellos México, Estados Unidos y Nicaragua. La mayor parte de mis contribuciones se encuentran en universidades, aeropuertos y ciudades del norte de California, principalmente en la misión, el famoso barrio latino de San Francisco. Ahí ejecuté varios murales, entre ellos Las Aguas Sagradas de la Llorona y Maestra Piz, en el edificio La Mujer. El año pasado se publicó un libro que documenta el proceso creativo e histórico de esa obra, Maestra Piz, producto de la colaboración de un equipo de siete mujeres. A partir del año 2006, comencé a residir en Mérida por temporadas largas y en el 2018 recibí mi visa de residente mexicana y desde entonces radico en esta ciudad de forma semipermanente. Mi esposo, Tirso González Araíza, es originario de Mérida, Yucatán. Es también artista gráfico y por años hemos colaborado en varios proyectos. El más reciente es una novela gráfica acerca de la Shtabay. Tirso ha escrito el texto con una interpretación contemporánea y aunque él es artista gráfico, yo me he encargado de las ilustraciones para esta obra. Y algunas de estas ilustraciones que están en estas paredes son una parte de la producción para este proyecto. En la ciudad de Mérida en 2007, Tirso y yo colaboramos en un mural escultural titulado Gemelos. Se realizó en la fachada de diseño gráfico en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ese mismo año, fui becada por la Fundación Fulbright García Robles para establecer un intercambio creativo, cultural y educativo con la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAI. El resultado de ese trabajo docente fue el mural Cenote de Sueños, ejecutado en la entrada de la ex estación de ferrocarriles en el sureste, con un grupo de la primera generación de estudiantes de artes visuales de esa institución. Como una nota adicional sobre mi trabajo actual, me gustaría agregar algo más. Este año 2020, estamos viviendo una época inédita en todo el mundo. En los Estados Unidos se está violentando de una manera extrema e injusta los derechos de las poblaciones afroamericanas, latinas y otros. La prensa y las medias sociales nos informan de actos racistas y criminales en contra de estos grupos instigados por el gobierno. La violencia es indignante e injustificable, y esto ha llevado a la gran mayoría de la población norteamericana a crear un movimiento de resistencia. Esta realidad no me es ajena. Algunas de las víctimas han sido familiares cercanos de amigos míos, y a pesar de la distancia, me identifico con el sufrimiento y rechazo y condeno estos actos de discriminación racial. Estas obras son parte de una serie que he ejecutado en solidaridad con el movimiento de resistencia actual en Estados Unidos, y es parte de un movimiento internacional de artistas que están levantando la voz. Estas obras son parte de amigos, y las botellas que están levantaban a hablar a la ebenfalls. Gracias por ver el video.